qué tal amigos qué tal quiero hablarles sobre yailin la más viral y su novio tecashi verdad que se han sido tendencias han sido virales en este mes de diciembre de 2023 más por sus vídeos controversiales donde se muestra mucha violencia donde está se ha entornado con mucha violencia donde ellos anteriormente es un vídeo de eran de mucho muy romántico comenzó todo con detalles románticos excéntricos desde un cumpleaños con un montón de dinero un montón de cosas pero en los últimos meses se viene hablando de que estuvo secuestrada por él que la golpeaba que que no sé qué que no sé cuánto y amigos de ella daban lo que estaba secuestrada que ya no podía hacer nada que no sé qué y recordemos que ya también tiene una hija de otro disque cantante como el anuel que también está acusado también de violencia contra contra esta muchacha yailin pero dándose el caso de todas estas vueltas en las últimas semanas ya de este mes de diciembre en estas primeras semanas serían las primeras semanas se dio el caso de que el tecashi comenzó a subir vídeos donde mostraba a ya yailin de una manera muy violenta donde él se le lanzaba encima le pegaba con con algo como de plástico no se le votó el teléfono y en varias ocasiones se mostraba bastante irritada y habitada y uno de los vídeos él menciona que viven que miren que miren que ella es una persona violenta que no sé qué y que y que conocieran pues la realidad quién ella después de esto se mostró un vídeo donde está dañando el vehículo al cantante este tecashi y eso fue ya lo último que se vio cuando mostró un arma blanca donde quería también amenazada amenazó al cantante que suelta el pareja y llegó la policía se la llevó pero lo más diferente todo esto es que al no sé cuántas horas estuvo en la cárcel la sacó pagó la fianza y ahora resulta que el día 24 yailin lanza un vídeo musical de lo más pegado que tiene ahorita ella con un vídeo que ya tiene un montón de reproducciones en youtube porque va muy bien su nombre inglés el tema habla sobre paz no sé qué dice algo así no le podría decir el nombre exactamente pero un tema que está en tendencia habita en youtube y lo raro del vídeo que se mostran algunas palabras que se mencionaban en los días de la violencia en los vídeos de violencia como camina camina eso se mencionó mucho en el vídeo y partes del cuchillo también el cuchillo donde ese cuchillo el arma blanca que no mostraba también sale en el vídeo y otra cosa y otra cosa interesante en el vídeo es que se presenta también el tecashi sale bailando con ella sale demostrando ahí que están juntos andan como si nada ya sale con un nuevo look muy similar a la ex de anuela pero si ustedes saben ya con el flow que se tienen los chavalos ahora sus colores y todo pero yo lo que voy es que como como hemos caído todo esto era para todo esto lo hicieron para publicidad de un vídeo vídeo o una canción porque se engañaron a la gente porque mucha gente se dividió no muchos de sus fans se dividen y dicen vamos que no sé que yo apoyo a ella y la otra yo apoyo te casi pero qué qué pasó ahí se ve un vídeo pues mostrando un poco lo que son ellos una casa en fuego dándole el perreo dándole el dembow mostrando de que ellos todos siguen iguales ella con muchos lentes con mostrando como una montón de decir lo que que está bien que no sé qué que no sé cuánto la canción habla también de que ya tiene un control que sé que es la jefa no sé qué pero lo que llevamos es que como utilizan este tipo de artistas a sus mismos fans a la misma gente hasta los autoridades todo esto para hacer un show para vender un disco para para decir que estamos pegados estamos llegando a un momento estamos llegando a un momento en nuestra vida que estamos normalizando un montón de espectáculos de ridiculeces de maltratos lo estamos normalizando y ahí vamos vamos más porque es lo que le estamos dejando a nuestros hijos le estamos dejando a nuestra generación donde todo esto lo van a ver normal lo vamos a ver normal y no se va a poder controlar ya la gente mañana que va a generar más violencia o también o cualquiera dice mañana este pegamos de disculpo vamos a hacer esto hagámoslo esto por show y la gente la gente como decimos en mi país son agarrabadas y estas cosas se van normalizando normalizando y ya lo se está haciendo en el cine normalizando un montón de cosas que no están bien sinceramente no están bien pero estamos una sociedad que todo lo permite es mi punto de vista espero que si ellos tienen algún problema lo puedan solucionar nadie es santo todos tenemos problemas yo sé que ellos lo hacen también porque esto viven no viven del espectáculo un circo una pelea como la de mejor de loco mayor que que inventaba tantas cosas con con las que iba a pelear nunca fueron en serio todas las cosas que se decían era un espectáculo para hablar lo están haciendo también los tiktokers inventan cualquier ridiculecia y cualquier payasada para llamar la atención a una batalla y que la gente esté viendo esto ya lo ha hecho un montón de gente lo han hecho gargentina lo han hecho el otro pagar hasta que gente que los puñale para que imagínense para que para hacerse viral tengamos cuidado con lo que estamos absorbiendo y y tengamos pues más cuidado con nuestros hijos ya nosotros los viejos podemos decidir si qué bueno que es malo para nosotros pero los otros hijos también están absorbiendo a están viendo esto están contaminándose con tipo de de conducta con este tipo de idioteces que son lo que son un montón de idioteces todo para tener más seguidores y si ellos están solucionando problemas bien lo pueden hacer cualquier persona solución a su problema pero lo mejor pues que pueden hacer es buscar una ayuda psiquiátrica muchas gracias